Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive y educa con Nacho Gago. Buenos días, en este 15 de mayo en el que se celebra el Día Internacional de las Familias, vamos a contarles en Vive Radio, como todos los miércoles, las cuestiones más significativas del mundo de la educación en nuestra comunidad. Hablaremos de formas diferentes de trabajo en el aula, como son los APS, conoceremos las noticias educativas más relevantes de la semana, descubriremos a nuestro superhéroe o superheroína y además contestaremos a las preguntas de nuestros oyentes. Yo soy Nacho Gago y en los mandos técnicos está Carlos Monsalve. Esto es Vive y educa, aquí en Vive Radio Castilla y León. Vive y educa con Nacho Gago. El aprendizaje y servicio es una metodología que integra el aprendizaje de contenidos, habilidades, valores y el servicio a la comunidad en un mismo proyecto educativo con el fin de ofrecer un servicio directo a la sociedad para transformarla y mejorarla. Hablemos de APS. Para hablar de aprendizaje y servicio estamos con Isabel Díaz en Paranzo, Mateo, que es maestra de educación musical y primaria en el CRA del Valle del Riazo en Milagros, Burgos. Además es pedagoga, diplomada en aprendizaje y servicio por el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio y por la Universidad Nacional 3 de Febrero de Argentina. Además también es coordinadora del grupo APS de Castilla y León y miembro de la Red Española de Aprendizaje y Servicio. Buenos días Isabel, es un placer que estés hoy con nosotros. ¿Qué tal estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Fenomenal. Isabel, hablando de APS, ¿la definición que he dado antes era una definición correcta? Es una definición correcta, sí. Está fenomenal la definición que he dado. Muy bien. ¿Cómo podemos integrar el APS o el Aprendizaje y Servicio en el aula? Mira, Nacho, pues a la hora de hablar de Aprendizaje y Servicio, nosotros nos gusta decir que el Aprendizaje y Servicio realmente no es una metodología en sí, es una pedagogía, es una filosofía educativa. Entonces, cualquier metodología es compatible con un proyecto de Aprendizaje y Servicio. Cuando nosotros vamos a integrar el APS en el aula, tenemos que verlo como una forma diferente de trabajar, no realmente como algo de manera concreta que yo pueda incluir en una materia en sí, sino que quiero trabajar con Aprendizaje y Servicio, voy a hacerlo así porque realmente me gusta y creo en ello, creo en esta pedagogía, en esta filosofía de Aprendizaje. ¿Cuáles son los beneficios, Isabel, del APS para los estudiantes? Pues son muchísimos. De momento, lo único que se han visto son beneficios. Mira, ayuda a mejorar el trabajo, o sea, ayuda a mejorar el trabajo en equipo, ayuda con la autorregulación de los niños a la hora de trabajar, les sube muchísimo la autoestima, son capaces de ponerse en el lugar del otro, la empatía. Sobre todo, a mí lo que me parece lo más importante de todo es que dejan de ser el centro del universo, de creerse el centro del universo, que muchas veces son los niños y las niñas, se creen que son el centro del universo, y empiezan a mirar por los problemas que les rodean y son conscientes realmente de que en la sociedad en la que viven, lamentablemente, hay muchísimos problemas y que ellos pueden empezar, aunque sean pequeñitos, pueden empezar a solucionarlos y arreglarlos. Y, bueno, pues también son más solidarios, no sé, se les ve que trabajan mejor, les gusta muchísimo venir a la escuela, les gusta muchísimo trabajar con esta forma, de esta manera, de esta forma. Yo no veo más que beneficios con la prioridad de servicio. Tú que has trabajado y has visto seguro un montón de APS, ¿cuáles crees que son los más efectivos en el aula? Pues, mira, depende del grupo que tengas ese año, porque no puedes decir este es un aprendizaje de servicio que es buenísimo, ¿no? O sea, depende del grupo, de las necesidades que tengan los chicos ese año, pues así será mejor para ellos un proyecto de aprendizaje de servicio dentro. Depende de las cualidades que tengan. Si, por ejemplo, vemos que a los niños se les dan muy bien las tecnologías, pues se puede realizar un proyecto de APS enfocado por ahí, ¿no?, a las nuevas tecnologías. Si vemos que trabajamos ese año con niños que están muy motivados a la hora de leer o les gusta mucho la lectoescritura, pues haremos proyectos relacionados con la lectoescritura o con el medioambiente, en el caso de que sea así. O sea, es que tampoco se puede decir, este proyecto va a ser muy eficaz en este aula, en este momento, porque depende mucho del grupo de alumnos que tengamos en ese curso. Y hablando del docente, Isabel, ¿cuál es su papel? ¿Tiene que estar formado? ¿Tiene que conocer muy bien qué es un APS? El docente tiene que estar formado. Por lo menos haberse interesado y formarse un poco en lo que es la pedagogía de aprendizaje de servicio. Porque luego hay muchas veces que en algunos centros educativos dicen si yo hago APS o aprendizaje de servicio, o he hecho algún proyecto y realmente ves que no tiene todas las partes de un proyecto de APS que debería tener, ¿no?, que se debería tener. Luego, los docentes en el aula somos más bien… Bueno, depende del nivel de participación que le queramos dar a los niños en un proyecto de aprendizaje de servicio, pues los docentes tenemos un papel u otro. Es decir, que si queremos que el nivel de participación de los niños sea muy alto, al final el docente va a acompañarles y va a intentar guiarles en la toma de decisiones que los chicos y las chicas quieran tomar, ¿no? Y también hacerles reflexionar sobre los aprendizajes que están adquiriendo y todo. Pero si luego, por ejemplo, si es cierto que hay muchas veces que los docentes no están muy preparados, sobre todo al principio, las primeras veces que hacen un proyecto de APS, pues es cierto que los maestros y los profesores tienen que tener un proyecto muy bien preparado para que luego todo salga adelante y salga realmente bien. Y a la hora de involucrar a padres y a la comunidad educativa, ¿es importante hacerlo o no sería necesario? Es muy importante, Nacho, porque, mira, cualquier proyecto de aprendizaje de servicio no se puede hacer sin contar con las entidades externas. Por ejemplo, me puedo referir en cuanto a entidades, también dio cuenta a las familias, porque hay que conocer mucho a las familias de los alumnos con los que nosotros tenemos en el aula, porque muchas veces nos pueden ayudar a hacer un montón de cosas, ya no solamente a nivel de construcción, sino también a nivel de formación. Mira, yo, por ejemplo, dentro de poco estoy haciendo un proyecto de APS en el que voy a tener que sacar una nota de prensa y tengo una mamá, por ejemplo, que es periodista, pues va a venir Patricia, que es la mamá de Ariadna, a darnos una clase a los niños y niñas de tercero y cuarto, que es con los que trabajo, de cómo se saca una nota de prensa. Entonces, todos estos recursos hay que sacarlos. Y luego, no solamente con las familias, también con las entidades que hay en cualquier localidad, en cualquier sitio tenemos que contar con ellos. Tanto nosotros para ofrecerles un servicio a esas entidades, como para también nosotros beneficiarnos de lo que esas entidades nos pueden ofrecer al centro educativo y al proyecto, y mejorar el proyecto. Isabel, ¿los APS son inclusivos o cómo podemos garantizar que sean inclusivos y respetuosos con la diversidad cultural y de género en el aula? Mira, los APS son inclusivos en el caso de que ya solamente todos los niños tienen que trabajar en equipo. Y luego, aparte, muchas veces algunos de los proyectos se hacen con unas entidades en las que se trabaja con otro tipo de colectivos, con personas con alguna discapacidad o con personas mayores. Entonces, ya los niños también aprenden a que no todos los niños somos iguales. Hay personas con otras capacidades diferentes y que son igual de válidas que tú y que yo. Entonces, ellos al final se ponen en el lugar del otro, empatizan y ven que hay otras realidades completamente diferentes a las suyas. Entonces, aparte de eso, también como he dicho antes, por trabajar en equipo, por ponerse en el lugar del otro, los aprendizajes de servicio son completamente inclusivos. Sí, a la hora de integrar los proyectos APS en las diferentes materias curriculares, ¿es conveniente que sean interdisciplinares o mejor solo una asignatura? Depende. Podemos hacer un proyecto APS pequeñito en el que solamente involucre una asignatura o incluso un tema o determinados contenidos de una asignatura y un voluntariado, que no es realmente voluntario, un servicio que sea pequeñito, o realizar un proyecto de aprendizaje servicio muy grande que involucre a todo el centro educativo, a todas las áreas curriculares y que incluso dure varios cursos escolares. Hay proyectos de aprendizaje servicio que ya tienen un baje de 20-26 años, hay alguno por ahí por Sevilla, que ya tienen muchísimos años y que han involucrado a todo el centro educativo y hay muchísimas áreas. Depende de un centro, un colegio, pues si no quiere todo el colegio realizar un proyecto de aprendizaje servicio, no por eso un maestro que sí que quiera realizarlo en un área en concreto va a tener que dejar de hacerlo, ¿no? Y de que realmente tiene beneficios para sus alumnos. ¿Y de qué manera podemos contribuir al logro de los objetivos del aprendizaje que hay en el currículo de la asignatura realizando una PES? Es decir, ¿cómo podemos contabilizar estas notas, por ejemplo? Claro, a los chicos les tenemos que decir, a ver, todos los aprendizajes que nosotros queremos que los chicos y las chicas aprendan, tenemos que tenerlos bien escritos y bien marcados. Igual que cuando hacemos una unidad didáctica, tú quieres que tus chicos aprendan esto, esto y esto, ¿no? Pues con los proyectos de APS pasa lo mismo. En esta materia quiero que los niños aprendan esto, esto y esto. En lengua, esto, en mate, tal, en ciencias. Entonces, es muy importante que los niños sepan qué es lo que nosotros les vamos a pedir a la hora de evaluarles. Y que sean conscientes, reflexionen qué es lo que están aprendiendo en todo momento. ¿Estás hablando de rúbricas, por ejemplo, de evaluación o...? Por ejemplo, rúbricas de evaluación. A la hora de evaluarles, igual que cualquier profesor puede utilizar cualquier técnica de evaluación, o rúbricas, observación, encuestas, una entrevista, un trabajo con los proyectos de aprendizaje de servicio. Igual, lo hago a la hora de evaluar los contenidos que ellos han aprendido. Se les va a evaluar de la misma manera. No hay una técnica específica que digas, ¿esto me sirve? Pues depende. Si yo quiero ver que si los niños han conseguido, como decía antes, han aprendido a revisar una nota de prensa, pues tendré que utilizar, si hacen la nota de prensa, una rúbrica mirando a ver qué nota de prensa han realizado, o un trabajo expositivo, cada maestro tiene ahí su forma de evaluar a los chicos y a las chicas. También dependiendo, como hemos dicho antes, el grupo de alumnos. Y me imagino que no es lo mismo evaluar a un grupo de alumnos de 25 chicos que a un grupo de cuatro niños que hay en un aula. Y también supongo que depende también del nivel académico, de la edad, de muchas cosas, ¿no? Eso es. Y luego... Los proyectos de aprendizaje de servicio se hacen en todos los niveles académicos, desde infantil, hay proyectos de aprendizaje que se hacen ya en guarderías también, hasta centros universitarios. Están ahora institucionalizando el aprendizaje de servicio en muchísimas universidades. Aquí en Castilla y León, y hay muchas que lo tienen ya institucionalizado. Poniendo un ejemplo, un alumno o una alumna de secundaria que le plantease la PS y de primeras se cierra en banda. ¿Cómo conseguimos que este alumno se integre dentro del proyecto? Lo más importante, y yo siempre digo que lo más importante para conseguir el éxito de un proyecto de aprendizaje de servicio es que los niños consiguieran ese proyecto como suyo. Ellos son los que tienen que tratar el problema. Un proyecto de aprendizaje de servicio puro, tendrían los chicos y las chicas ya, más sobre todo en secundaria, los que tendrían que detectar el problema o decidir qué solución, qué problemas quieren solucionar, ¿no? Qué problemas hay cerca suyo que ellos pueden solucionar. Ellos son los que tendrían que tomar las decisiones a la hora de realizar las tareas y ver y plantear un poco cuáles son los objetivos a los que quieren llegar con el problema que quieren ellos solucionar. Claro, ahí está luego el docente, el tipo de las actividades que ellos quieran plantear, cómo las puede modelar para también él ingeniárselas para ver y juntarlo con los contenidos que quieren trabajar en esa área. Pues la verdad, Isabel, muchísimas gracias por todas tus palabras, por todo lo que nos has enseñado sobre los APS. Seguiremos pendiente de los APS, de cómo funcionan y de todas las noticias que giran en torno al aprendizaje de servicio. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Nacho. Un abrazo, un placer. Pues hablando de noticias, vamos a ir a la sección de noticias, ¿qué está pasando en Castilla y León? En esta sección vamos a analizar la actualidad educativa de nuestra comunidad con las noticias más destacadas. Vamos a hablar de matemáticas. Un alumno de Burgos, otro de León y otro de Valladolid competirán en la fase nacional de la Olimpiada de Matemáticas de Primaria. Los ganadores individuales en esta quinta edición han sido Adrián Colmero Rey, de Burgos, Gabriel Fernández Iglesias, alumno de León, y Raúl García Dacuña, de Valladolid. Esta competición es la culminación del trabajo de 42 alumnos de sexto de Primaria de las distintas provincias de Castilla y León. Y bueno, además de fomentar el gusto por las matemáticas, el concurso permite practicar la actividad matemática en otro entorno, distinto al aula y fomentar la convivencia entre los escolares y los profesores. Hablemos de Valladolid. El músico vallisoletano y premio nacional de música en 2010, Diego Fernández Madaleno, recibió el pasado día 10 la Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con la que se reconoce su trayectoria cultural, investigadora y docente. Una imposición que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, que destaca la contribución esencial y su ejemplo en el campo de la educación y la cultura. Hablemos de Segovia. El concejal de Educación, Sergio Calleja, ha explicado los principales programas de su área en el Pleno del Consejo Escolar, que ha celebrado el Ayuntamiento de Segovia, además de dar a conocer la Gala de Buenas Prácticas en las Escuelas de Segovia, pensada para visibilizar y compartir iniciativas que se están desarrollando en los centros educativos del municipio. El Edil ha explicado actividades que se van a llevar a cabo, como pueden ser el programa ODS Escena, las visitas a la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce o el primer concurso de pintura, fotografía y escritura sobre las enfermedades raras. Pues hablemos de Ávila. La divulgadora científica conocida como Boticaria García ofreció el pasado sábado una conferencia sobre los grandes cambios que nos ayudan a perder peso y a ganar en salud en el acto alumni celebrado en el UCAP para conmemorar sus años de vida con los exalumnos. Boticaria García hizo un llamamiento a los profesionales sanitarios para que también se dediquen a la comunicación, porque le consta que los egresados de nutrición del UCAP son excelentes profesionales y muchos de ellos también trabajan en redes sociales y comunicación. Y es muy importante que la gente entienda que la salud es algo que no solo significa mirar al espejo para verse guapo, sino que afecta directamente al intestino y a nuestro cerebro. Y hablemos de Soria. El pasado 11 de mayo el Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León celebró su 17ª Asamblea Anual en Soria. En este encuentro los profesionales de la educación social de Castilla y León se analizó la trayectoria del colegio durante 2023 y se plantearon las necesidades del colectivo y los retos a los que se enfrenta en su quehacer diario las entidades y ámbitos en los que trabaja, ya sea infancia, adolescencia, familia, inmigración, mujeres mayores, etc. Además de reclamar la presencia de educadores y educadoras sociales en aquellos servicios y espacios en los que no están incluidos. Pues vaya las noticias que tenemos o que hemos, nos ha dejado la semana en la educación de Castilla y León realmente súper interesantes y, bueno, hablando de súper, vamos a conocer a quién es el superhéroe o la superheroína de esta semana. Pues esta semana tenemos el honor de tener una súper heroína que se llama María Mellado Ferrer. María es vallesoletana de 38 años, tiene una discapacidad del 38% por retraso mental ligero. Desde muy joven María ha colaborado con su familia, ha trabajado muy duro por estudiar, encontrar un buen empleo y por ser independiente. María es un ejemplo de heroína ya que ha luchado por formarse, alcanzar las metas que se ha marcado pero a la vez no se olvida de la familia con la que disfruta todos los momentos libres que el trabajo le permite. Buenos días María, un placer tenerte aquí con nosotros. Buenos días Nacho. ¿Cómo te encuentras? Bien. Bueno, estamos encantados María de que seas la superheroína de la semana. María, ¿cómo fue convertirte en esa pieza fundamental para ayudar a tu familia? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por este reconocimiento. Esta situación pues me llegó tras la enfermedad de mi madre y su posterior fallecimiento. A los pocos años, el de mi padre. En casa quedamos mis otros dos hermanos con discapacidad intelectual y yo, por lo que tuve que ocuparme de todo con el apoyo de nuestra otra hermana. ¿Y qué tal se dio? ¿Fue complicado? Bueno, al principio sí fue un poco complicado, la verdad. Pero bueno, salí más alegante. María, ¿cómo conociste la Fundación Persona? Pues la Fundación la conocía porque mi hermano Miguel lleva toda su vida ahí, es mayor que yo. Intenté con ayuda de mi hermana encontrar trabajo para personas como yo, pero era imposible. Entonces, pues a través de la Fundación empecé en un programa de itinerarios, que es un proyecto que ayuda a personas con discapacidad intelectual a formarnos para conseguir un empleo. Y esa fue mi primera relación con la Fundación. Y María, ahora mismo, ¿cuál es tu empleo? Pues mi empleo actual es operario de industria en Renault, a través del Centro Especial de Empleo Grupo Lince. Pero estoy a la espera de incorporarme a una plaza que ha aprobado de la Administración General del Estado en la Delegación de Defensa. Yo sé que conseguir esa plaza ha sido complicada porque te ha tocado estudiar mucho, ¿verdad? Sí, bastante. ¿Estás contenta, supongo? Muy contenta. Todo esto me ha costado muchísimo después de formarme en el proyecto de itinerarios. He pasado por muchos puestos de trabajo, como limpieza, cocina, manipulados, lingotes, hasta llegar a Renault, además de estudiar las oposiciones, claro. O sea, que estudiabas y trabajabas a la vez, ¿no? Sí, sí. Y también me he enterado que te has independizado hace poco, ¿verdad? Sí, sí, vamos, hace ya unos cuatro años, más o menos. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Estás a gusto? ¿Estás contenta? Sí, estoy muy contenta. Estoy encantada, la verdad. La verdad es que después de que mis hermanos se fueron a un piso tutelado, estuve un tiempo sola en casa. Y mi hermana y mi hermana y la fundación me ofrecieron la posibilidad de participar en un proyecto de vida independiente. Entonces, para mí, al principio, me daba un poco de inseguridad, algo tan desconocido para mí, ¿sabes? Sí, pero bueno, ahora estoy encantada, comparto piso con otras personas y es una experiencia maravillosa para mí. María, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Cómo te ves, por ejemplo, de aquí a diez años? Pues después de la estabilidad que me va a proporcionar mi nuevo trabajo y de las personas que me rodean y la fundación que me apoyan en lo que necesite, me veo teniendo una vida independiente con mi pareja, poder casarme y tener mi casa. Pues la verdad es que realmente eres una superheroína, un ejemplo de superación para todos nosotros, de valentía. Estamos súper contentos de que hayas sido la superheroína de la semana, María. Muchas gracias por habernos atendido y nos vemos pronto. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Pues ahora vamos a escuchar las opiniones y las preguntas que también tienen nuestros oyentes y nuestros seguidores. Vamos con ello. ¡Ale! 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 Pues vamos a ver las preguntas que nos habéis mandado a Vive y Educa de Castilla y León y al correo viveyeduca.es y también vamos a analizar la respuesta a la pregunta que os lanzamos la semana pasada, que fue jornada partida o jornada continua. Pues ha habido diferentes respuestas de los oyentes. Desde luego ha habido diversidad de opiniones y podemos considerar un empate técnico, ¿no? Y sobre todo las opiniones han sido en función de la tesitura familiar, de los horarios de los padres, de las extraescolares, de todo este tipo de cosas que igual no deberían de influir tanto en el tipo de jornada para elegir para nuestros niños. Y ahora vamos a las preguntas de los oyentes. Pues bueno, Álvaro Valdés, mi pregunta para Nacho es que cómo actuaría si ve a un alumno cometiendo bullying a otro en directo y qué recomienda a los padres del agresor y del agredido. Pues bueno, Álvaro, obviamente tomaría cartas en el asunto. Esto no suele pasar delante de un adulto o delante de un profesor. Casi nunca se ve tan claramente, ¿no? Pero sí, obviamente lo pararía. Abriría el protocolo de acoso como nos dicta la Junta de Castilla y León y me pondría en contacto con los padres de ambos para exponer la situación y buscar las soluciones más adecuadas para ambos, tanto para el agresor como para el agredido. Pero claramente intervendría. La pregunta de Pepe Ramos es, ¿es verdad que al Estado le supone mayor gasto por alumnos en los colegios concertados que en los colegios públicos? La voy a unir con otra de Carlos que nos dice, Hola Nacho, ¿crees que la educación es la misma en un colegio público que en un colegio concertado? ¿Se tienen las mismas facilidades por parte de la administración? Pues bueno, me voy a remitir a datos estadísticos para no meterme en polémicas. Pero bueno, el gasto por alumno en la educación pública siempre ha sido más elevado. De hecho, según un informe de 2019 sobre el estado del sistema educativo, el gasto por alumno en la educación pública es de 6.061 euros, mientras que la privada concertada fue de 3.993. Obviamente, desde el Ministerio de Educación, pues nos aseguran que la educación pública es más cara porque tiene que estar en todas partes para garantizar el derecho de todos los alumnos. Por tanto, no sigue criterios de rentabilidad económica, sino de garantizar un servicio público universal. El resto del dinero, hablando ya de las educaciones privadas o concertadas, pues proviene de las aportaciones de las familias. Entonces, bueno, si me pides que te diga que si son iguales o no son iguales, o si se puede equiparar o no, pues te diría que no. Obviamente, unos tienen un importe económico y otros no, pero por lo que te acabo de comentar a continuación, Pepe y Carlos. La siguiente pregunta es de nuestra amiga Inmaculada. Mi pregunta es, un alumno que cambia de colegio o instituto a mitad de curso, por razón que sea, y el destino es otra comunidad autónoma con lenguaje cooficial, ¿cómo se lleva este proceso de cambio? ¿Cómo se ayuda al alumno? Pues bueno, Inmaculada, el proceso se debe llevar a cabo con la mayor naturalidad posible para el menor, ¿vale? Eso lo primero. El centro donde acuda tiene que estar sobre aviso de las condiciones lingüísticas de este alumno y facilitar todos los contenidos y explicaciones en castellano, ¿vale? También hay un periodo de adaptación en un aula que se llama Aula Enlace, donde poco a poco el alumno va aprendiendo el nuevo idioma y se adaptan las clases en el nuevo lenguaje, ¿no? Entonces el alumno, pues ahí aprende, tiene un apoyo de profesores, tiene un apoyo de la dirección del centro y poco a poco va creando y aprendiendo el nuevo lenguaje que va a estudiar. Pues vamos a ir cerrando ya esta sección. Os voy a lanzar la pregunta de la semana que queremos que nos mandéis al correo viveyeduca.es La pregunta de esta semana es ¿El deporte ayuda a la concentración a un adolescente? Pues esto ha sido todo desde Vive y Educa en Vive Radio Castilla y León. Yo soy Nacho Gago. Ha sido para mí un verdadero placer, como todos los miércoles, estar con ustedes a las doce y media del mediodía. Y bueno, decirles, como les suele decir siempre, que no se olviden de ser felices y que la vida pasa rápido y no espera a nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!